Hola chicas y chicos, bueno, hoy os quiero hablar de un tema nuevo, digamos, en mi canal porque nunca he hecho un vídeo similar pero bueno, tenía muchas ganas de hacerlo, no tanto por vosotros en realidad, sino por mí misma, tenía muchas ganas y bueno, espero que os guste, que os interese y si os gustan vídeos similares a este tipo, decírmelo porque a mí también me encantan así que nada, os explico entonces, hace 30 días decidí hacer un reto para sentirme mejor yo misma, perder un poquito de peso y verme también mejor, ¿vale? entonces, quería que el reto fuera realista porque llevo ya unos meses que intento perder un poquito de peso, sentirme mejor pero al tener todo el día muy ocupado, realmente siento que no tengo el tiempo y tampoco quiero levantarme a las 6 de la mañana para entrenar porque yo a esas horas no rindo, ¿vale? entonces, vi un vídeo de Patri Jordán de su canal Gym Virtual seguramente ya la conoceréis es una youtuber española súper famosa, súper conocida y vi este vídeo en el que ella hacía 5 minutos de cardio hit y ya está, lo vi y dije mira, pues voy a hacer 5 minutos de cardio hit durante 30 días y voy a ver qué tal además, supe que tenía que cambiar alguna que otra cosita de mi día a día para que los resultados fueran mejores porque 5 minutos y luego comer como una cerda pues, como que no entonces, ¿qué hice? beber mucha más agua cuando está, por la mañana cuando estoy en el despacho pues, siempre intentaba beber o sea, siempre bebía al menos un litro y medio de agua y luego ya durante el día, pues, lo demás pero bueno, ya con un litro y medio yo, a las primeras horas de la mañana ya me había asegurado de que ya había bebido bastante luego sabía que durante el día iba a beber muchísimo más luego, me he olvidado de los ascensores totalmente quien conoce la Universidad de Educación y Psicología en Barcelona de la Universidad de Barcelona sabe lo que son las escaleras de Mundet bueno, pues de los 4 días que voy a la universidad 4 días subir y bajar esas escaleras ¿vale? también, en mi casa en mi casa, en el casa de mi novio yo vivo en un cuarto piso mi novio también y siempre, siempre escaleras subir y bajar ¿y qué más? otra cosa que hice fue simplemente cambiar lo que es la pasta blanca y el pan blanco por integral ¿vale? lo demás no he cambiado mis hábitos alimenticios porque yo creo que no sé no me creo que como bien entonces bueno, estoy segura de que como bien entonces no quería cambiar nada lo único es eso de la pasta y pan blanco y por lo demás ya está o sea estas cositas que os he dicho más los 5 minutos durante 30 días y he dicho pues a ver qué tal qué tal me sienta por intentarlo pues no pasa nada ¿no? entonces el vídeo de los 5 minutos yo no lo vais a ver ¿vale? o sea yo no os voy a hacer los 5 minutos completos podéis ver el vídeo en mi cajita de información en el vídeo de Patri Jordán ella lo hace súper bien es su trabajo yo no soy muy torpe y no no entonces si queréis ver el vídeo y queréis intentar hacer este reto podéis verlo en la cajita de información ¿vale? y entonces os voy a enseñar los 30 días en el gimnasio en casa tal y cual haciendo el ejercicio y al final del vídeo os cuento pues qué tal cómo me ha ido cómo me siento y todo eso antes de empezar la última cosa me veréis con unas pintas o sea de todo con jena en la cabeza con pijama con un pijama la parte de arriba de una cosa y la parte de abajo de otra en mi casa en habitaciones de mis hermanos o sea habitaciones me refiero a las en mi casa en sus habitaciones en casa de mi novio en el gimnasio ah que por cierto también hay veces que he ido al gimnasio pero bueno os aviso ¿vale? que no salgo cada vez como hoy así de mona no y ya está chicos os enseño el vídeo y al final pues eso las conclusiones hola chicas bueno empezamos con el día uno del entrenamiento perdonar mi outfit deportivo está fatal pero bueno esta es igual porque estoy en casa entonces me da igual pero os pido perdón porque voy un poco hecha un cuadro pero bueno pues nada hoy es el día uno voy a empezar a hacer el ejercicio y ya está hola chicas día dos de entrenamiento estoy yendo al gimnasio para hacerlo cinco minutos y ya que estoy voy a aprovechar también para hacer un poquito de ejercicio en el gimnasio y mi ejercicio empieza pues aquí en las escaleras ¿vale? como os he dicho las subo y las bajo siempre yo estoy en un cuarto así que aprovecho y esto también hace parte del ejercicio ¿vale? así que me voy para el gimnasio y os enseño un poquito y os enseño un poquito Gracias por ver el video. 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 Tengo que deciros que estoy muy contenta, mucho, porque en 30 días he conseguido perder 1 kilo y 500 gramos, que para mí es muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo un tipo de metabolismo que en los últimos años ha ido muy muy lento, porque he entrenado muy poco. Llevo 3-4 años que realmente casi no he entrenado. Entonces, al cuerpo le cuesta, obviamente. Y en un mes, ya os digo, es lo que he perdido. Esto es lo que he perdido yo. Pero no significa que tú que me estás mirando, yo no sé qué tipo de metabolismo tú tienes y no sé qué tipo de vida tienes. Entonces, esto es muy relativo, ¿vale? Yo os hablo de mi experiencia, cómo a mí me ha ido, pero os puedo decir de forma objetiva que sé que tú que me estás viendo este video, te sentirás muchísimo mejor si intentas hacer este reto. O sea, en eso sí que estoy segura. Quizás los resultados sean menores, tú lo verás menos. O quizás al revés, quizás conseguirás perder 2 kilos o un poquito más y te verás más definido o definida. Depende de cada persona, ¿vale? Yo, en mi caso, me siento mejor, me siento muchísimo más activa, con mucha más energía y siento que ahora no es que sean 30 días, hayan acabado los 30 días y ya está, ya paro, ya está. No, ahora ya tengo la necesidad de subir las escaleras, quizás no hacer los 5 minutos cada día, aunque os tenga que decir que los 30 días han pasado hace 2 días y estos 2 días he vuelto a hacer los 5 minutos. Porque es que son 5 minutos de 24 horas que son 5 minutos para nosotros mismos, para sentirnos mejor, pensar en eso. A mí me costaba mucho, yo, me costaba mucho hacer algo para mí misma por vaga, por falta de motivación y porque realmente, sí, no estaba motivada, ¿vale? Pero cuando pensé que solamente eran 5 minutos, pensé, por supuesto que lo puedo hacer. Y estoy segura que si siguiera todo diciembre también, haciendo este reto, estoy segura que ahora que mi metabolismo va más rápido, yo creo que podría seguir perdiendo un poquito de peso y sentirme aún mejor, o sea que para mí esto no se acaba aquí, al revés, sigo porque estoy súper motivada, porque he perdido peso, me siento mejor y no sé, con esto de la pérdida de peso no quiero levantar problemas ni nada de eso. Yo creo que cada persona se tiene que sentir bien con su propio cuerpo, independientemente de cuánto peses o de cómo seas. Yo sentía que con mi tipo de cuerpo y por cómo soy yo, necesitaba perder poquito, pero quería perder peso yo, ¿vale? En base a mi altura, mi modo de ser, mi forma de verme y todo eso, ¿vale? Cada uno se tiene que ver bien con su propio cuerpo. Entonces, dicho esto, lo único que puedo deciros es que os animéis a hacerlo, porque si estáis buscando hacer algo fácil y que se vean los resultados y que realmente son solo 5 minutos, os lo repito, yo creo que vale la pena intentarlo, sí que os creo que es un buen comienzo este. Y bueno, y ya está, y poco más. Bueno, pues nada, esta ha sido mi experiencia con este reto, espero que os haya servido, que os haya sido útil. No olvidéis dejarme en los comentarios si os gustaría intentarlo vosotros también, yo os animo, de verdad. Y que simplemente no lo penséis hacerlo y no empecéis un lunes, empezar ahora mismo. Y ya está, porque ahora mismo es el momento, ¿vale? Cada día es una oportunidad para ser la mejor parte de nosotros mismos y no tenemos por qué esperar el lunes o las vacaciones de verano. No, ya veis, yo estamos en diciembre y quiero seguir, no obstante, las fiestas y todo, ¿vale? Porque yo creo que hay que disfrutar realmente de cada día. Así que nada más, dejo ya de enrollarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.